Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven. Hoy aquí pues congregados vamos a abrir el corazón como María para que el Espíritu Santo a todos nos ilumine, nos fortalezca, sane tantas heridas que todos como humanos tenemos en el cuerpo y en el alma y emprendamos guiados por su fuerza y animados por su amor un nuevo camino, un renacer de nuestra fe y ahora en adelante más comprometida. Hoy aquí entonces vamos a hacer un gran homenaje a la Santísima Virgen, un aplauso a nuestra madre querida, a la Blanca Paloma. Bueno, vamos a empezar ahí con un canto que quiero que lo cantemos todos hermanos, es María la Blanca Paloma, a ver pues, que cantemos todos. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, 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 a América, que ha venido a América, que ha venido a América, se vino volando, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal, Es por eso que los colombianos, a ver con ánimo. Es por eso que los colombianos te llamamos madre, te llamamos madre, te llamamos madre, madre de bondad. Te llamamos madre, te llamamos madre, madre de bondad. Pastorcitos humildes de Fátima, pastorcitos humildes de Fátima. Te vieron muy triste, te vieron muy triste, te vieron muy triste por nuestra maldad. Te vieron muy triste, te vieron muy triste, te vieron muy triste desde Portugal. Bueno, ahora la Blanca Paloma, vamos a recordar a ese enamorado, inmensamente enamorado de la Blanca Paloma, de María Inmaculada, de nuestra Madre, de nuestra Reina. Recordemos esa oración tan linda, que salió de lo profundo de su corazón enamorado y profundamente amariano, el Acordaos. Acordaos, oh Virgen María, que jamás el mortal tendrá. Sin que al punto, tu voz bendecida, mitigara su adverbo dolor. Sin que al punto, tu voz bendecida, mitigara su acervo dolor. Y pues eres, oh Madre querida, Madre a un tiempo del reo y del juez. Intercede, venida María, por el Hijo postreado a tus pies. Intercede, venida María, por el Hijo postreado a tus pies. Yo confiado en tus grandes bondades. Con que amparas al pobre mortal. En mis penas y grandes pensares, busco alivio en tu amor paternal. En mis penas y grandes pensares, busco alivio en tu amor paternal. Y pues eres, oh Madre querida, Madre a un tiempo del reo y del juez. Intercede, venida María, por el Hijo postreado a tus pies. Intercede, venida María, por el Hijo postreado a tus pies. Regálale un fuerte aplauso a la Reina del Cielo, a María. A María la Blanca Paloma, con toda el alma. A ver hermanos, un viva a la Madre Inmaculada, a la Blanca Paloma. A ver, bien lindo, que viva María, que viva. Bueno, ahora vamos otro hermoso canto que llama Abre bien los ojos. Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga. Camino pidiendo consejo, y no lo encuentro en la vida. Camino buscando consejo, y no lo encuentro en la vida. Abre bien los ojos, una madre te comprende, y aunque nadie te haga caso, ella escucha tu camino. Y aunque todos te abandonen, ella siempre está contigo. Camino buscando consejo, y no lo encuentro en la vida. Y no lo encuentro en la vida. Abre bien los ojos, una madre está a tu lado. Camino buscando consuelo, y te invito a que descubras a Jesús en los hermanos. En la duda del que busca en el tiempo y en los fracasos. Camino buscando consuelo, y no lo encuentro en la vida. Camino buscando consejo, y no lo encuentro en la vida. Camino buscando consejo, y no lo encuentro en la vida. Camino buscando consejo, y no lo encuentro en navidad. Camino como cantante. Bueno, hermanos, como este estadio hoy florece por la presencia de la juventud, cantémosle a María, la madre de la juventud. A ver, todos hermanos, muchos de ustedes lo conocen. Yo les invito para que se coloquen de pies Y así recibimos a la Señora cantando Padre, óyeme Mil pegarias es un grito en la noche ¡Ánimo! Madre, mírame En la noche de mi juventud Madre, mírame En la sombra no encuentro el camino Madre, llévame De esperanza, de amor y de fe Madre, sólo soy Un anhelo y la carne que lucha Madre, tuyo soy En tus manos me vengo a poner Alégrate María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Porque tenemos madre Porque tenemos madre La Santísima Virgen María Aplaudimos al cielo Porque no somos huérfanos Porque nuestra madre Nos acompaña e intercede Por nosotros, a ti Reina del cielo María de Pentecostés No permitas que el fuego Del Espíritu Santo Se nos apague, no permitas María que la tristeza Se apodere de nuestro corazón Intercede por nosotros Oh reina preciosa Oh reina bendita Con alegría cantamos A nuestra señora, a la bonita A María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Arriba esas palmas Para mamita María Allí viene nuestra reina del cielo Dile que venga contigo A caminar Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Por eso dile Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven Si por el mundo Si por el mundo Los hombres Sin conocer Se va Se va No niegues nunca Tu marco Al que contigo Al que contigo está Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Arriba Todos con las palmas Arriba dile Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven con nosotros María Ven con nosotros A caminar Arriba 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 Esas palmas Para mamita María Toda la iglesia unida Reconoce Que María Es nuestra Intercesora Lumbia María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Nuestra Señora María María Mi Percesor María, tu, Nuestra Señora María, tu, Intercesor María, tu, Nuestra Señora Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Madre del Hombre, Envía tu fortaleza, Ejemplo vivo, Perseverancia en Jesús, María, tu, Nuestra Señora María, tu, Mi Percesor María, tu, Nuestra Señora. Si usted acaba de llegar y no le habíamos dado la bienvenida, una vez más sea bienvenido en el nombre del Señor. Y yo quisiera, Pentecostés, es fiesta de unidad, el lema cada año de este evento es, católicos unidos en el Espíritu. A ver que se escuche, católicos, católicos y la unidad es posible unos por los otros. Por eso yo le voy a invitar a hablar con mucho respeto, es más a la persona que tiene a su izquierda, a su derecha. Muchas familias han venido solos, pero eso no será un obstáculo. La unidad será posible si oramos juntos, los unidos en el Espíritu. Usted se acuerda de sus problemas, de sus tristezas, de todo aquello que le agobia, de todo aquello que le impide sonreír, de todo aquello que se vuelve un obstáculo en su vida. Yo digo despacio, usted se acuerda de sus problemas. La persona que está a su lado tampoco la ha tenido fácil. La persona que está a su lado también quiere ser feliz. La persona que está a su lado también se está esforzando por tener una vida, una vida llena de gozo. Pero a veces esa persona que está a tu lado tiene dificultades. Tiene dificultades porque hay heridas en su corazón que no han sido cerradas. La fiesta del Espíritu es fiesta de unidad. Y por eso vamos a orar por esa persona que tenemos a nuestro lado. Vamos a orar. Vamos a orar por esa persona que tal vez no parece, pero hoy está triste. Tú no sabes cómo vino la persona que está a tu lado. Pero sí tenemos la certeza que Dios es la respuesta a la persona, a la dificultad, a la historia de la persona que está a tu lado. Por eso, en un acto de fraternidad, coloca tu mano sobre el hombro de la persona que está a tu lado. Regálale una oración. Regálale este momento. Regálale lo más noble que puedes darle. Una oración sencilla. Así fue como esta iglesia nació. Orar por el que tienes al lado no solo es un acto de justicia, es un acto de amor, es un acto de misericordia. Yo sé que tú has tenido momentos difíciles y que tal vez por eso estás aquí hoy. Pero por un instante deja a un lado tu historia y sé un buen cristiano. Señor, la persona que está a mi lado necesita de tu amor, precisa de tu intervención. Tú conoces mejor que yo Señor la historia del que está a mi lado. Tú sabes cuáles son sus vacíos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus heridas. Por eso Señor, porque el que está a mi lado es mi regalo esta tarde, es un regalo de tu amor. Señor, yo te pido que le bendigas, bendice a mi hermano Señor, abre el cielo. Y que si este hermano está muy triste hoy Señor, transforma esa tristeza en alegría. Si este hermano que está a mi lado se siente confundido, Señor indícale el camino. Bendice Señor, bendice Señor con tu espíritu a este que está a mi lado y que hoy es mi hermano. Te entrego Señor su vida, te entrego Señor su historia. Regala unidad Señor a esta iglesia, a esta familia. Decimos que el Espíritu Santo de Dios se dé de mí, que tengo al lado. Espíritu Santo de Dios, llena el corazón de mi hermano. Dilo conmigo. Espíritu Santo de Dios, llena el corazón de este mi hermano. Espíritu Santo de Dios, llena el corazón de este mi hermano. Espíritu Santo de Dios, llena el corazón de este mi hermano. Dilo suavemente. Espíritu Santo de Dios, llena el corazón de este mi hermano. Esto es iglesia, esto es Pentecostés, orar los unos por los otros. Regálale un abrazo, tal vez es lo que está necesitando hoy para transformar esta tristeza en alegría. Regálale un abrazo y cantamos pidiendo esa unción y esa gracia en esta tarde. Hay una unción aquí, cayendo sobre ti, renovando y sanando tu ser. Hay una unción aquí, hay una unción aquí, cayendo sobre ti, renovando y sanando tu ser. Digámoslo una vez más, hay una unción. Hay una unción aquí, cayendo sobre ti. Renovando y sanando tu ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre ti, renovando y sanando tu ser. Tu espíritu y tu alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Tu vida nunca más será igual. Porque tu hermano es una bendición. Porque tu hermano es un regalo del cielo y los regalos Dios nos los da para que seamos felices. La unción. La unción del Espíritu nos recuerda que su obra, que su amor es posible vivirla en la unidad. Señor, que sean uno para que el mundo crea. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Dígalo conmigo. Padre, que seamos uno para que el mundo crea. 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 Una última vez. Padre, que seamos uno para que el mundo crea. Crea, crea. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, renovando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor, por esta fiesta de Pentecostés. Cómo no adorarte y bendecirte, Señor. Si has estado grande con nosotros y estamos alegres. Porque en Manizales no solo pedimos y clamamos. Porque en Manizales también alabamos y bendecimos, abrimos nuestros labios para ti, Señor. Bendito seas, Dios, con nosotros. Bendito seas, Señor. Esta iglesia te alaba, te bendita y te adora. Tú eres, Señor. Porque tú transformas la tristeza en alegría. Porque eres tú, Señor, la causa de nuestra alegría. Cómo no adorarte y bendecirte, Señor. Si contigo lo puedo todo. Si tú eres grande. Si eres el Rey de Dios, el Santo de los Santos. Abre tus labios y adora a tu Dios. Abre tus labios y glorifica a aquel que es bueno. Aquel que te ha regalado la vida. Aquel que te bendice y te ama. Este estadio, Señor, te alaba. Este estadio te bendice, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nos gozamos en ti. Proclamamos tu grandeza. Proclamamos tus maravillas. Qué bueno, Señor, es adorarte. Qué bueno, Señor, es bendecirte. Qué bueno es glorificarte. Que nadie en este lugar permanezca indiferente ante la grandeza de su Dios. Que nadie en este lugar permanezca indiferente ante la grandeza de su Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Treinta segundos. No te pido más. Treinta segundos. A esto has venido. No pierdas esta oportunidad. No pierdas esta posibilidad. Tal vez no sabes por qué estás aquí. Pero estás, pudieras estar en tantos lugares, pero estás aquí. Yo sé que muchos de ustedes han venido tristes a este lugar. Que tienen dificultades en sus familias. Hay muchos que tienen una tristeza que no tiene explicación en su interior. Señor, por eso yo te invito, en el nombre del Señor, a que digas en lo más profundo de tu corazón, Señor, te alabo. Es así como las cadenas se rompen. Es así como la tristeza se transforma en alegría. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones, entonces adoramos en espíritu y verdad. Bendito seas, Señor. Bendito seas. A ti la gloria y la alabanza. Con tus ojitos cerrados. Y tal vez, abre un poco tus labios. No tienes que gritar. Basta un susurro. Si no sabes qué decir, simplemente di. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Santo eres, Jesús. Santo eres, Señor. Bendito seas, Señor. Toda lágrima será enjugada. Toda hambre será saciada. Toda tristeza transformada. En un estallido de alabanza. Bendito seas, Señor. Toda lágrima será enjugada. Toda hambre será saciada. Toda tristeza transformada. Toda lágrima será enjugada. Toda hambre será saciada. Toda tristeza transformada. En un estallido de alabanza. Dilo con nosotros. Toda lágrima será enjugada. Toda lágrima será enjugada. Toda hambre será saciada. Toda hambre será saciada. Toda tristeza transformada. 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 En un estallido de alabanza. Hace unas semanas atrás. En un retiro de Pentecostés. En Estados Unidos. Dios me permitió conocer a una mujer que al terminar el retiro se me acercó a contarme un poco de su vida. Aquella mujer había sido diagnosticada con cáncer en etapa terminal. Ella me dice que cuando se enteró del diagnóstico. Ella no era una mujer muy creyente. Pero cuando se enteró del diagnóstico. Ella se enojó mucho más con Dios. Y entonces. Ella hizo. Me dice una oración. Le dijo. Yo no me quiero morir. Tengo. Dos niños. Que me necesitan. Estos niños no conocen su papá. Solo me tienen a mí. Tú no eres justo. ¿Por qué me has mandado este cáncer? ¿Por qué me estoy muriendo? Aquella mujer. Aquella mujer. Enojada con Dios. Fue a ese congreso de Pentecostés. Casi obligada. Por una amiga suya. Al final. Mientras hablábamos. Ella empezó a llorar. Y dice. Solo. Durante estos dos días. Que hemos estado aquí. He encontrado la respuesta. A mi dolor. ¿Cuál fue? Le pregunté. Y me dijo. Cuando dije. Con rabia. Con dolor. Cuando dije. Bendito sea Señor. No tenía. Convicción de hacerlo. Es más. Estaba convencida. Que no tenía razones. Para hacerlo. ¿Por qué alabar a un Dios? Que permite. Esta enfermedad. Pero entonces. Cuando por fin lo hice. En ese instante. En ese momento. El milagro. Ocurrió. Y el miedo. Y el dolor. Se fue. Y no importa. Lo que venga mañana. Porque entonces. Cuando le dije. Aquel. Que es bueno. Bendito sea. Espíritu divino. Ven. Ven. Acércate a mí. Ven. Espíritu divino. Ven. Acercate a mí. Uno está saltando. Ven. Ven.